Hola a todos y bueno, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, una victoria para recuperar sensaciones por 93-72 contra el Váxima Enresa en el Palau de la Uralana, ¿no? Un partido que es una victoria importante del Baloncés del Barça en el Palau. Los azulgranas han superado claramente por 21 puntos en un partido que ya estaba sentenciado antes del descanso, ¿no? Con esta victoria, pues el Barcelona sigue en segunda posición contra el Real Madrid y que, bueno, rompe la racha de tres derrotas consecutivas perdiendo, ¿no? Las de Zaragoza y las dos de la Euroliga, ¿no? El inicio del Barcelona fue muy bueno, los jugadores de Sara se pusieron las pilas desde el primer segundo del partido y ya en el primer minuto ya se pudo ver que, bueno, con un parcial 7-0 que estaban más enchufados que otros días y que el partido estaba siendo cómodo para los azulgranas, ¿no? Estaban, aprovechaban mucho los espacios de la defensa manresana para anotar tiros fácilmente o fáciles o cómodos, ¿no? Creo que, si no me equivoco, en el primer cuarto el Barcelona recupera 6 balones consiguiendo que, bueno, que los azulgranas permitieran ponerse por delante con diferencias de, yo que sé, de 15, de 15 los primeros 10 minutos acabando el cuarto con 32-18, ¿no? O sea, ya en el segundo cuarto, pues el Barça continuó apretando con el acelerador y dejó un partido con un marcador muy favorable, ¿no? Gracias a, pues, un gran minuto de Mirotech con 13 puntos y con Sato en ese cuarto de 11, ¿no? Al final, pues, bueno, los azulgranas acabaron el cuarto con 56-27, ¿no? Es una diferencia de 27 puntos, así que ya podemos ver que es una diferencia ya bastante encarrilada y que ya se intenció, ¿no? Y luego, ya en el arranque, que pudimos ver minutos de Nagy, pues, la renovación, pues, el Barcelona siguió aumentando la brecha, aumentando la ventaja, llegando, pues, a superar los 30 puntos, ¿no? O llegando, perdón, a los 70 puntos con 77-47, una cosa así, ¿no? En esta segunda parte, el que cogió el timón de los de Sato y de Mirotech fue Rocas, ¿no? Que acabó con 18 puntos y también algún minuto bueno de Abrines en el tiro exterior, ¿no? Y con una ganasta, si no me equivoco, de Alex, de Alex Abrines, superan los 30 puntos, pero ya diciendo, un partido que ya el tercer cuarto ya estaba siendo muy cómodo y estaba siendo ya exagerado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en el último cuarto, pues, podemos ver, pues, un poco el intento de que Nagy, que ya tuvo minutos en el tercer cuarto, pudiera meter y anotar puntos para que todo el equipo pudiera meter, acabar con más de un punto. La nota negativa, podríamos decir, que es la derrota, la ceja, el golpe que tiene la Couric en la ceja, que acabó con una brecha. Pero como digo, para mí fue un partido bueno, fue un partido difícil porque te vienes con tres derrotas consecutivas, como las tienes, ¿no? Pero para la azulgrana, para el culé, este partido, sinceramente, sí, está muy bien ganar, pero aún está la herida de las dos derrotas de la Euroliga, ¿no? Y creo que esto va a costar quitarnos esta espinita, ¿no? Quitarnos esta espinita de, sí, vale, habéis ganado de 20 y un punto a Manresa, pero que quiero más, ¿sabes? Necesito más del Barcelona. Necesito que jugamos ahora, si no me acabo, contra Estrella Roja en el Palau, un partido igual. Si ya te digo que hoy, el partido de hoy, del Manresa, se repite el viernes, si no me equivoco, el viernes, contra el Estrella Roja, el aire va cambiando. Ya te está cambiando ya el viento, te está yendo el viento a favor. Aún no ha cambiado. Aún las dos derrotas están pesando. Entonces, hay que ver cómo acaba Barcelona esta semana contra el Estrella Roja, luego el partido de ACB, y vamos viendo si vamos viendo de nuevo, como siempre habíamos dicho a principios de temporada, brote en perder, ¿no? Un cambio de imagen, y esa... Vemos a ver si se puede quitar esa mochila que llevan algunos jugadores, ¿no? Por decirlo así, que están encorsetados. Se vio que pudieron correr más, y eso también ayudó mucho a la fluidez de circulación del balón. Pero nos ha faltado algo, ¿no? Entonces, como ya he dicho, victoria, muy buena, una imagen muy buena, podía haber sido peor, correcto, pero que aún no ha curado de todo las heridas provocadas por esta semana de Euroliga, de esta doble jornada. Y vamos a ver cómo salimos contra el Estrella Roja. Creo que el partido del Estrella Roja es un partido muy importante para la moral de los jugadores. Recordemos que ya Campacho vuelve, que ya ha jugado partidos, que no va a ser un partido fácil, ¿eh? Tenemos a Petrushev, que nos hizo un traje en su casa, en Serbia, así que tomámoslo con calma, que es un partido complicado de verdad. Así que, nada, en cinco minutos, es así un partido bastante tranquilo. Hay que aumentar. Si no estás suscrito, ya lo sabes. Suscríbete, yo qué sé, dale un me gusta y cosas así. Lo que te pido siempre, ya está. Lo que te pido siempre, si ya lo sabes. Suscríbete, ya está. Vale, no te alargo más. Gracias por el apoyo de todos los vídeos, siempre os quiero. Vienen cosas chulas, no os olvidéis, seguidme en redes y por aquí, porque lo que se viene es muy gordo, ¿eh? Nada, seguid viendo Pelotaba Naranja, como siempre, se os quiere. Y nada, disfrutad del baloncesto, chicos. Nos vemos. Gracias, tío, baby. Ay, gracias a ti, mate. ペ la divulga. Ay.